El director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas, el Incufides, Adolfo Márquez Vera, lamentó que el equipo de mineros perdiera en casa contra la Fuerza Regia en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Bueno, una mala participación en este último encuentro, creo que dio mucho que desear. Y una lesión temprana de Gregory Smith, que a nosotros nos hace dudar mucho de que sea realmente una lesión, puesto que ya veníamos de allá mismo en Monterrey a tener la misma lesión, y que cuando se le hicieron los estudios, él no presentó ninguna de la sintomatología que él dice que se tuviera, porque hubo una prueba de ligamentos y tendones a ver en qué estado se encontraba la articulación, más una resonancia magnética, la cual no arrojó nada, y se vuelve a presentar aquí en Zacatecas. Y bueno, bajas también sensibles en cuanto a rendimiento, como el caso de Denis Clemente, que no nos dio ninguna productividad en este último encuentro. Y podríamos hablar así de varios jugadores que analizaremos nosotros como directivos en su momento, para valorar quién se queda y quién no. El director mencionó la importancia de contar con un equipo con visión ejemplar para las siguientes generaciones. Bueno, es reforzar el equipo en las partes estas que hemos visto con debilidades, y brindarle a la visión, pues obviamente un buen equipo que ellos, que ya nos han mostrado lo que pueden compenetrarse en la afición con el equipo, y lo cual estamos muy agradecidos, y eso era lo que el señor gobernador quería, que la visión tuviera un ejemplo y un lugar donde esparcirse, pero tener ese buen ejemplo para los hijos, y ellos son, por eso no es tan sencillo pensar que nada más es un equipo, tienen que ser un ejemplo como equipo, y por eso hay que escoger muy bien a los jugadores. La próxima temporada de la Liga será en el mes de julio, para lo cual se prepara a Mineros, enfrentando las debilidades que se tuvo en esta última participación. Bueno, en julio se tiene el inicio de la nueva temporada de la Liga, y para ese momento ya necesitamos tener un equipo armado, siempre y cuando el señor gobernador vea la viabilidad de tener un equipo para la próxima temporada. Bueno, obviamente nosotros siempre estamos pensando en un campeonato, ya vimos todas las debilidades que hemos ido teniendo, poco a poco las hemos ido subsanando, si ustedes han seguido al equipo, pues esta vez fue la mejor participación que hemos tenido, hasta el momento, a pesar de las fallas que tuvimos en este último encuentro. Con imágenes de Oscar Hernández, para Canal 15, Yanen Morales.